El lunes 20 va a haber una actividad en la plaza de 9 a 11 horas donde van a estar todas las instituciones educativas presentes conmemorando la Convención de los Derechos que fue un 20 de noviembre de 1989 cuando se ratificó la convención en el Uruguay. ¿Va a haber actividades propuestas por todas las instituciones? Sí, los más chiquitos van a hacer una exposición de juguetes con materiales reciclables. Después los más grandes, María Fernanda puede dar más detalles porque ella fue una de las organizadoras de eso. Van a hacer diferentes, sobre todo canciones y bailes. María Fernanda te puede explicar mejor eso. Bueno, María Fernanda, el hecho que todas las instituciones participen, ¿no? La idea era un poco esa. Sí, buenos días. Como decía Adriana, van a participar todas las instituciones. Y sí, la parte de los otros más grandecitos ya refiere a canciones de parte de algunas escuelas, actuación de alguna danza, después algún tipo de expresión artística, allí pintándonos esténcias, haciendo alusiones a los derechos, o pintando algunos juegos, ya que uno de los derechos es el de la recreación y el tiempo libre, que creemos que, desde que pensamos, en recorrer esta fecha, que justamente pensar en el juego como uso del tiempo libre, algunas instituciones, que es uno de los derechos que más nos interesa rescatar ese día. Y bueno, creemos que es una instancia oportuna para que todas aquellas personas que puedan, como dijo Adriana, entre las 9 y las 11, se acerquen a la plaza, a la plaza 33, en donde vamos a poner en palabra lo que es un derecho de los 375 días del año. Allí van a estar a más puestos algunos, están haciendo referencia a esos derechos, entregando algún tipo de folletería, van a participar grupos de danza, grupos de coreografía, también a más de las escuelas públicas y privadas de Acá de Libertad, nos va a estar acompañando la Escuela 17, Coña Italia, y toda aquella otra institución que por ahí se está enterando por este medio de prensa, están todos invitados. No queremos que nadie se sienta de que no vengo porque no me invitaron. Como ustedes comprenderán, cuando digo que ustedes son, todos los que están viendo esta nota, es que lo organizamos desde nuestros espacios de trabajo y bueno, quizás se nos quedó alguien, pero no es ninguna mala intención. La actividad es abierta a todo público y a toda institución que quiera acompañarnos y también que si llueve, la actividad no se suspende. Se va a realizar la actividad en el gimnasio San Isidro, que ya está también por allí todo acordado. Al final, a la hora 11, al final de la actividad de la mañana, se va a hacer una suelta de globos por parte de estudiantes y niños de todas las instituciones que estén presentes, tratando de hacer una actividad similar a la que hizo el año pasado la Escuela 99, de acá en la ciudad, en donde los globos van a llevar un mensaje y la dirección de correo electrónico de todas las instituciones participantes. Y bueno, esperemos que por allí suceda lo que sucedió el año pasado, llegue a algún lugar, desde ese lugar donde los recojan, se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, también procurar algún tipo de intercambio cultural promoviendo los derechos.